Así es cierto, bueno la verdad me agrada mucho estar aquí y quiero compartir con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor Así que vamos a leer la palabra del Señor, primer libro de crónicas, capítulo 28, verso 9 Mientras usted busque la palabra, quiero hacerle una pequeña invitación En estos días le traigo toda la información completa Y es que Dios nos ha permitido en esta vigencia trabajar en el Instituto Bíblico como coordinador administrativo Y estamos extendiendo la invitación a todas las iglesias del área metropolitana a ser parte de nuestro Instituto Bíblico Así que en estos días voy a venir, o sea yo, o mando un amigo mío que me haga el favor A promocionar el Instituto para que usted tenga toda la información respectiva Con respecto o con el detalle de lo que es el estudio en el Instituto Que es muy importante, los servidores, todos los que queramos servir o queramos aprender un poco más de la palabra de Dios El Instituto es una herramienta formidable, amén ¿Ya se han ubicado entonces en la Escritura? Bueno, vamos pues a leer la palabra del Señor Agradezco al hermano Argemiro por su presentación Dios bendiga a su familia y sus doce hijos posibles A dos, dije doce, nada, es dos, dos Y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto Y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos Y entiende todo intento de los pensamientos Si tú le buscares, lo hallarás Mas si lo dejares, Él te desachará para siempre Soberano Dios y excelentísimo Padre, te damos gracias por la oportunidad Con la que nos permites estar aquí en esta noche, en este precioso lugar Te pedimos a ti, oh Dios, que hables a tu pueblo, Señor Que seas tú, tocando el corazón de cada uno de los que hemos venido, oh Dios De los amigos, de los hermanos Porque necesitamos que tu palabra nos edifique Que tu palabra nos llene Que tu palabra nos transforme Oh Dios eterno, en tu nombre Jesús Amén y Amén Siéntese, hermano y amigo Vamos a, o voy a tratar de hablarles acerca de un tema Que siempre ha sido Muy tratado a través de los tiempos Y es como uno obtener el éxito Uno siempre piensa en el éxito No en el supermercado ni las supertiendas de éxito Sino en llegar a alcanzar y a obtener algunos resultados En cualquier actividad que uno haga Y puede ser la gente, el profesional, el que estudia, el que va a la universidad El que se prepara Él quiere después de salir, de haberse graduado Empezar un negocio o empezar a ejercer su profesión Y que le vaya bien ¿A quién quiere? O sea, realmente ¿Quién en su juicio cabal Deseara que le fracasara? Yo creo que nadie O el que monta un negocio O el que quiere empezar O a generar empresa Perdón E inicia entonces su desarrollo Él quiere que ese negocio, ¿qué? Prospere Y si es capaz de abrir sucursales Si es capaz de abrir varios puntos Qué alegría Así que realmente El éxito es algo en lo que nosotros Siempre de una u otra manera No fijamos Los que llegan a la iglesia Los que están aquí Cuando llegan Y empiezan a crecer en el evangelio Y empiezan a servir Desean progresar, crecer Y sobresalir en lo que están haciendo Eso pienso yo No sé qué piensa usted Pero hoy No me vas a hablar Ni de determinar el éxito Con respecto A las posesiones Al dinero O a la fama Porque realmente De una u otra manera A los hijos de Dios Eso les llega No creen pero Vamos a mirar En el primer salmo Este escritor Define el éxito De la siguiente manera Vamos a leerlo El salmo capítulo 1 El verso 2 Y el verso 3 Dice Si no que en la ley De Jehová Está Su delicia Y en su ley Medita De día Y de noche Y el versículo 3 Es algo interesante Porque mire lo que dice Será Como árbol plantado Junto a corrientes De qué Pero aquí viene algo Muy interesante Que da su fruto En su tiempo Y su hoja No cae Aquí la pregunta es ¿A qué árbol No se le caen las hojas? Hasta los sintéticos Se le caen las hojas Con el tiempo A los que uno compra Los artificiales Con el tiempo Se le caen Y se le cae la hoja Oiga Pero lo interesante Aquí es que dice Será como árbol Plantado junto a corrientes De agua Que da su fruto A su tiempo O en su tiempo Y su hoja no cae Y aquí viene el éxito Y todo Lo que hace No dice cualquier cosita Dice Y todo lo que hace Prosperará Así que Usted se imagina A un hijo de Dios Que simplemente Su delicia Su interés Este en obedecer La palabra Tiene que ser prosperado Aquí entonces Tendríamos que preguntarnos ¿Y qué pasa conmigo Si no soy prosperado Entonces? Ojo No estoy predicando Un evangelio De prosperidad Estoy hablando Que Dios Prospera A sus hijos Que obedecen La palabra Cuando miramos La historia David Es el que le dice A su hijo Salomón Las palabras Que están anteriormente Las que citamos Allá En crónicas Y David Tiene O podría tener Dos puntos De referencia Para darle El consejo A Salomón Quien era El próximo Rey de Israel David Había visto Parte del Proceso De Saúl Pero también Había visto La caída De este hombre Y para David Esto fue algo Tormentoso Fue doloroso Ver un hombre Que para David Era representante Y verlo Realmente Ir En declive Eso hace Que este hombre Se entristezca Y en base A eso Empieza A hacer Su pensamiento Y avanzar Su consejo Pero el otro Punto de referencia Que tiene David Es su propia vida David Sabe Que debido A la experiencia Que había Tenido Y había Hecho cosas A su manera Vio como Dios Lo había dejado A ese A esa manera De actuar Y David Tiene que Reconsiderar Su mal proceder Y darse cuenta Que lo único Más importante O lo más importante Es obedecer Al Señor David Realmente Tiene que Reconocer Su dolor Cuando le falla Al Señor Tiene que Decir Allá En el Salmo Mientras Cayé Se envejecieron Mis huesos En mi gemir Todo el día Y en el versículo 4 de ese capítulo 32 De los Salmos Él Se da cuenta Que no es un Hombre exitoso Que ha fracasado Porque de día Y de noche Se agravó Sobre mí Tu mano Y mire Lo que dice Se volvió Mi verdor En sequedades De verano La prosperidad Y todo lo que Él hubiese querido Alcanzar Se perdió Pero por qué Se perdió Por qué David ya no Estaba tan contento Por qué Ya David No estaba tan alegre Por qué David no expresaba La felicidad Simplemente Porque abandonó Al Señor Hizo lo que Él creía Que era correcto Y realmente Se equivocó Y a veces Nosotros Actuamos De esa manera Pensamos Y llevamos Una vida cristiana A nuestro parecer Y tenemos Que fracasar Y tenemos Que estrellarnos Y tenemos Que encontrarnos Con la realidad De que Sobre esa vida Que llevamos A nuestra manera No está El respaldo Del Señor La obediencia A Dios Es el secreto De las vidas Que triunfan Si un hombre O una mujer Amigo Usted que está Aquí en este lugar Si usted quiere Tener triunfos Victorias La Biblia dice Buscar el reino De Dios Y su justicia Y lo demás O será añadido O sea Para que el rey David Hiciera De su vida Algo realmente Exitoso Tenía que haberse Aprendido A relacionar Con el Señor Y podemos ver Lo que hizo Cuando No fue a la guerra Por eso el texto Muy claro lo dice En el tiempo En que los reyes Salían a la guerra David no fue David tenía que estar En la guerra No tenía que estar En el palacio Y a veces nosotros No estamos En el lugar Donde el Señor Nos ha mandado O pretende Que debemos estar Estamos en el lugar Equivocado Y pecamos En algún momento Una pareja Les pregunto ¿Y qué pasó Con ustedes? Pastor Lo que pasa Es que No pensé No pensábamos Que eso iba a suceder Y yo le dije ¿Cómo que no van a pensar Que iban a suceder Si usted mantenía Metido en la casa De ella Y hasta dormía En la casa De ella Y hasta dormían En la misma cama ¿Cómo me va a hacer A mí entender? ¿Cómo cree usted A mí? Me va a meter Me disculpan la expresión Como dicen vulgarmente El dedo En la boca Y no cree Que no le vamos a Sacar un poquito De sangre A su dedo Eso tenía Que pasar Porque estabas Donde no debías Estar Así que David en múltiples Oportunidades Pudo comprobar Que no existía Otra forma De ser bendecido Y ser prosperado Si no caminaba En fidelidad Con Dios Y en armonía Con su palabra Por eso No dudan En enfatizarle A su hijo Salomón Y decirle De esta manera Que debía Conducirse Para poder Obtener éxito En su vida Así que El texto Que nosotros Leímos Podemos mirar Que contiene Un mandamiento Una promesa Y una advertencia Ese mandamiento Es Y tú Salomón Y conmigo Reconoce Al Dios De tu padre Y sírvele Con corazón Perfecto Y con ánimo Voluntario Que importante Es saber Que Dios Es el que tenemos Nosotros Que importante Es reconocer Que no es simplemente Una historia Que no es simplemente Algo que vinieron Aquí un mito Sino que el Dios Que tenemos Nosotros Que se llama Jesús Es real Que hace cosas Reales En nuestras vidas Pero hay que Reconocerlo Hay que Percatarnos Que eres El verdadero Dios Y que Él es la vida Eterna La promesa Es Si tú Le buscas Lo vas Allá ¿Cuántos De los que Hemos venido A los pies De Cristo Hemos encontrado Al Señor Cada vez Que hemos tenido Una situación Cada vez Que le hemos Necesitado Nadie puede salir De aquí Diciendo Yo no encontré Al Señor Cada vez Que hemos sido Sinceros Y nuestro corazón Ha venido Conmovido Y arrepentido Hemos salido Oiga Hemos salido Bendecidos Por el Señor Hemos salido Oiga Fortificados Así que Hemos buscado Al Señor Y lo hemos Hallado Por eso El texto Allá Dice Buscadme Y viviréis Y la advertencia Es Mas si lo Dejas ¿Qué sería De nuestra vida Sin el Señor? ¿Dónde Estaríamos Hoy? Pero el Señor Quiere a través De este Padre Aconsejando a su Hijo Mas si lo Dejares Él te desechará Para siempre Y yo me imagino Que cuando le estaba Diciendo estas palabras Se acordó De Saúl Se acordó Que por la desobediencia Y la rebeldía Por el orgullo Y la obstinación Saúl Saúl era un hombre Orgulloso Obstinado No se dejaba Reconvenir No se dejaba Orientar Era un hombre Que simplemente Le deseaba Vivir a su manera Lastimosamente En Pereira Es así En Medellín No Aquí los de Medellín Hacen mucho caso Hermano Obedecen mucho Al pastor Y a la palabra Es una bendición Yo por eso Ah por eso Nos vinimos Del eje cabetero Porque aquí si hay gente Que obedece Es cierto Aquí si hay gente Que hace caso Que cuando Escucha la palabra Es conmovido Y es tocado Y dice Claro Lo que dijo el Señor Eso hay que obedecerlo Aquí también pasa lo mismo Mira Manu Jairo Me voy a ir Para la loma ahorita A ver si ya pasa igual Obedecer Y poner por obra Los mandamientos Del Señor Requiere Que usted y yo Cultivemos Diariamente Una comunión Con el Esto no es De raticos Esto no es De un culto Dominical Simplemente No hermano A mi me gusta Solamente la dominical Esto es De una comunión Diaria Con el Señor Esto es De la intención De mi corazón De buscar al Señor De humillarme Y de Pretender Eso no es Porque a veces Nosotros pretendemos Ser hijos de Dios Entonces Cargamos Biblia Hay gente que carga La Biblia más grande Porque entre más grande Se ve más consagrado Si claro Consígase una de esas Y verá A mi me dice Uy Y ese hermano Tan consagrado Eso no es Por cuanto tiempo Mantienes Metido en la iglesia Porque puedes Estar metido En la iglesia Pero andar En pecado Eso es De cultivar Una relación Día a día Con el Señor Haga el ejercicio Los que son casados No le hable Por tres meses A su esposa Donde termina Esa relación Si usted no le habla A otro Le habla Así que nosotros Necesitamos Cultivar Nuestra relación Con Dios Necesitamos Dejar Que Cristo Transforme Nuestro corazón De tal forma Que haya Rectitud Y haya Integridad Nuestra Delante De Dios El salmista Los hijos El salmista Dice Mis ojos Pondré Sobre que Sobre los fieles Pero el que Ande en el camino De que De la perfección Este Me servirá Hoy el Señor Está poniendo Los ojos En todos nosotros Y está Diciéndonos A ver Tú si quieres Andar en perfección O quieres andar A tu manera Así que En otras palabras Es lo que le dice A su hijo Un corazón Perfecto Para temerle Y obedecerle Para conocerle Y para seguir Sus enseñanzas Salomón Debía tener De ahí en adelante El objetivo De aprender A buscar a Dios Y no debía Olvidarse En ningún momento De su palabra De su ley Y saber Que él Dependía De Dios En cada instante En la Biblia Hay un hombre Que demuestra Conocer las escrituras Pero con dificultad Las obedece Cuando usted Lea Lucas En el capítulo 18 Versos 18 Al 22 Usted va a encontrar La historia De un hombre Que dice Que había un hombre Principal Que le pregunta Diciendo a Jesús Maestro bueno Que haré Para heredar La vida eterna Jesús le dijo ¿Por qué me llamas Bueno? Ninguno hay bueno Si no solo Dios Y Jesús sabe Que él conoce Las escrituras Y dice Los mandamientos Sabes No adulterarás No matarás No hurtarás No dirás Falso testimonio Honra A tu padre Y a tu madre Y sabe Que dice El hombre Este Yo creo Que este hombre Sacó pecho Como sabe El señor Que yo soy Tan conocedor De la palabra Y él le dijo Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud Sacó pecho Hay gente Que saca pecho Claro hermano Yo llevo 30 años En el evangelio Quería visitar A una hermana Quería Hablar con ella Porque tiene Ciertas dificultades No se comporta Muy bien Y empezamos A hablar Y lo primero Hermano ¿Cuántos años Lleva usted En el evangelio? Preguntó a mí Y yo le dije Hermana Yo completé 17 años En el evangelio ¿Y cuántos años Lleva usted De pastor? Eso fue el año pasado Yo le dije Hermano Yo ya voy Por los 11 años Le llevo Papa hermano Llevo 28 años En el evangelio Y yo dije Si pero Sus vecinos No se dan cuenta De eso Sus vecinos Dicen que eso Ni se le nota ¿Sabe qué dijo Este hombre? Desde que era Pequeño Desde mi juventud ¿Qué? Los he guardado Y Jesús le dijo Ahora sí Si los ha guardado Vamos a ponerlos En práctica Porque es que Lo que nosotros Conocemos De Dios No es simplemente Para repetir Como Discúlpeme la expresión Como si fuésemos Autómatas Robots No Lo que nosotros Sabemos Es para ponerlo En práctica Y Jesús le dijo Ah no No Eso está muy bien Pero aún Te falta una cosa ¿Y cuál será? Vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoro En el cielo Y ven y sígueme Sabe que el fin De la historia Es que el hombre Se fue Muy triste Porque tenía Muchas posesiones Porque él creía Que el éxito Que él tenía Era por la riqueza Que poseía Y se fue Muy equivocado Así que Uno puede demostrar Que conoce Mucha Biblia Pero También puede demostrar Que no la obedece Vemos entonces A Salomón Interesado En andar Conforme Al consejo De su papá Y cuando uno Lee la Biblia Ya En el primer libro De Reyes Para que usted Lo lea en su casa En el capítulo 3 Versículos 3 Al 14 Uno se percata Que Salomón Dice el versículo Mas Salomón Amo a Jehová Andando En los estatutos De su padre David Y solamente Sacrificaba Y quemaba Incienso En los lugares Altos E iba El rey Agabaón Porque Aquel Era el lugar Alto Principal Y sacrificaba Allí Mil holocaustos Sacrificaba Salomón Sobre aquel altar Y el versículo 5 Dice Y se le apareció Jehová Salomón En Gabaón Una noche En sueños Y le dijo Dios Pide Lo que quieras Que yo te dé Usted se imagina Que hoy Te dijera Al Señor Que quieres Y entonces Los que tenemos Exceso De kilos Señor El peso Ideal Una Lipo Celestial O los que Andan En bicicleta Ay Señor Yo vi Una moto Una Ducati Señor Sencillita O el que Quiere un vehículo Ay Señor Lo quiero Es un carrito Pide lo que Quieres Que le pedirías Al Señor Sabe que hace Salomón Digo Ah Listo Perfecto Y dijo Salomón Tu hiciste Gran misericordia A tu siervo David Mi padre Porque Él anduvo Delante de ti En verdad En justicia Y con rectitud De corazón Para contigo Y tu le has Reservado Este tu gran Misericordia En que le diste Hijo Que se sentase En su trono Como sucede En este día Ahora pues Que va Dios mío Tu me has Puesto a mi Tu siervo Por rey En lugar de David Mi padre Y dice Mire lo que dice Y yo soy joven Tengo inexperiencia Es que la verdad Es que los jóvenes Somos No tenemos Mucha experiencia Siempre necesitamos De viejos Cariñosos Que nos enseñen Bueno Está bien Pues Está bien No necesitamos De nadie Todos lo sabemos Por eso No nos equivocamos ¿Sabe que dice Este hombre? Yo soy joven Y no sé Cómo entrar Ni salir ¿Sabe que dijo Salomón? Yo no sé Nada Así sea el rey No sé Nada Y tu siervo Está en medio De tu pueblo Al cual tú escogiste Un pueblo grande Que no se puede Contar Ni enumerar Por su multitud Mire lo que pide Versículo 9 Da pues A tu siervo Corazón entendido Para juzgar A tu pueblo Y para discernir Entre lo bueno Y lo malo Porque quien Podrá gobernar Este tu pueblo Tan grande Oiga Esta palabra Es muy bonita Y agradó A Jehová Que Salomón Pidiese esto Le agradó Tanto al Señor Que le dice Perfecto Te voy a dar Lo que pediste Corazón entendido Sabiduría Mejor dicho No va a existir Nadie Ni antes Ni después De ti Más sabio Que tú Y como no pediste Dinero No pediste Fama No pediste Nada Ni a tus enemigos Tranquilo Mijo Me buscaste Primero a mi Te voy a dar Éxito Cuando usted Y yo Buscamos Primero al Señor Dios nos da Éxito Nos prospera Nos pone En alto Nos llena De su bendición Nosotros También debemos Pedir a Dios Que nos dé Un corazón Perfecto Hermano Para que el carro Para que la moto Para que las posesiones Para que el dinero Para que un buen trabajo Si el trabajo Nos va a absorber Y ya no podemos Asistir a la iglesia Pastor es que Ay mi trabajo Está tan Tan pesado Que ya Me queda muy duro Pastor era por mi Me dijeron Algún día Yo le dije Tranquilo Yo voy a poder Para que el Señor Te quite de trabajo Necesitamos entender Que lo único Que Dios quiere En nosotros Es un corazón Limpio Perfecto Puro Humilde Para reconocerlo Para reconocerlo En todos Sus caminos Si queremos Vivir seguros Y confiados No podemos Dejar De un lado Los mandamientos Del Señor Puesto que el Señor Es el único Que puede mostrarnos Es el verdadero camino No hay más Y queremos senderos ¿Cómo? Lo que me habían contado De ti Ahora me doy cuenta Que no es Ni oiga Ni el 10% Ni el 15% Ni el 20% No, no, no Estaban Estos hombres Hablando tan poquito Hoy me doy cuenta Que tú eres superior A lo que te decía Que bueno Que la gente Se acerque a uno Porque sabe Que uno tiene a Cristo Y porque el Evangelio Prospera Porque el Evangelio Corrige Mejora Transforma Hoy nosotros Debemos adquirir Del conocimiento Que Dios nos ofrece Para obedecerle En algún momento El Señor Dijo Escudriñar Las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis La vida eterna ¿Qué más éxito Es Que el Señor Nos ha dado Su salvación? ¿Qué más queremos? ¿Qué más le pedimos? Lo demás Son arandelas La El El buen trabajo El buen nombre Son arandelas Que uno se gana Pero lo mejor Que nosotros Podemos Tener del Señor Y lo que nos hace Exitosos Es que seamos Los hijos de Dios Ahora Timoteo O Pablo Le escribe a Timoteo Y le dice Toda La escritura Es inspirada Por Dios Tiene una utilidad Enseñar Realguir Corregir Instruir Injusticia Con ¿Qué objeto? A fin De que el Hombre de Dios Sea ¿Qué? Perfecto Y enteramente Preparado Para toda Buena obra Continuamente El Señor Nos hace el mismo Llamado Para que alberguemos En nuestro corazón Sus palabras Que son vida Y que nos dan Seguridad y firmeza Sabe que al final De sus días Salomón Este hombre Exitoso Cuando usted lee Eclesiastes Al final De sus días Él le da Un consejo A su hijo Roboán Y entonces Cuando Cuando uno Se percata Del consejo Que le Que le plantea Uno sabe Que Salomón En algún momento También Se desvió Que de pronto No actuó De la manera Correcta Pero cuando Uno lee El libro De Eclesiastes Termina En el versículo 12 Del capítulo 12 Ahora Hijo Mío A más De esto Se ha Amonestado No hay Fin De hacer Muchos Libros Y el Mucho Estudio De fatiga De la Carne Para que Escribir Tantas Cosas Si todo Se resume En esto El fin De todo El discurso Oído Es este Teme Teme No es No es que No es que Conseguí Un negocio Con ese negocio Me voy a llenar De plata Está Está bien Está bien Llénate Pero llénate Primero del Señor Y termino con este versículo Proverbios 19 23 Dice El temor El temor De Jehová Es para Vida Y aquí El texto Es bien Interesante Porque si alguien Quiere vivir Agradable Tiene que vivir En el Señor Y dice Y con él Vivirá Lleno de reposo El hombre Que será reposo Descanso Tranquilidad Paz Cuantos no quisieran Tener una vida De esas Y mire lo que Termina diciendo El texto No Será Visitado Del mal Que más éxito Queremos tener Yo quisiera Que usted Hoy Reflexionara Un poco ¿Cómo Medías Antes El éxito Y cómo Lo vas a empezar A medir Ahora En lo que Has conseguido En lo que Te has convertido O en lo que Eres Delante Del Señor Yo quiero Invitarte A que te pongas En pie Será que Ahora aquí Entre nosotros Alguien que Quiera ser Exitoso Si quieres Ser exitoso Sométete A la autoridad Del Señor Obedécele Todo lo que Dice en su Palabra No trates De vivir A tu manera No trates De hacer Las cosas Es que a mi Se me ocurrió Ser cristiano De esta manera Es que yo veo Afuera Como ellos Viven No Nosotros Aquí vivimos Conforme a la Palabra Porque hemos Conocido al Verdadero Y estamos En el Verdadero ¿Qué quieres Decirle al Señor hoy? Si quieres Ser exitoso Pedir al Señor Que te ayude A ser Obediente Que te ayude A ser Sujeto Al mensaje A la Palabra Señor Dios Todopoderoso Oh Cristo Amado Cristo Bendito Tú eres Ayúdame Señor Ayúdame Dios Yo quiero Señor Dios Tener una vida Agradable Delante De ti Dios Dame un Corazón Señor Temeroso A ti Para hacer Tu voluntad De vivir Bajo tu Palabra Oh Padre Gracias Gracias Señor Yo Quiero Más De ti Y Habitar Tu Presencia En Mal Para Que Crezcas Tú Y Cada Día Seré Más Como Tú Yo Quiero Más De ti Señor Yo Quiero Más De ti Y Habitar En Tu Presencia De Igual Para E Día Día Día